¡Ay, guaputa! ¡Dañó el televisor! ¡Cuidado! ¡Lo dañé! ¡Lo partió! ¡Te jodieron! ¡Ay, yo no puedo conmigo! ¡Yo no puedo conmigo! ¡Mami! ¡Me llamó a mi abuela! ¡Lo jodió mi papá! ¡Ven! ¿Tú sabes cuánto cuesta un televisor? ¡No puedo conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!